¿Qué onda? ¿Todo bien? Y bienvenidos a otro video para el canal En esta ocasión les traigo la leyenda Que ganó la encuesta de hace dos días Que debe haber sido un día, pero bueno Ahorita hablamos de eso, pero antes de empezar con el video Necesito agradecer a los miembros del canal Choker, Master José Nathan Ae Didaric y el nuevo miembro del canal Takem, My Demons Whisper, que creo que lo leí bien No, honestamente, está un poco largo Su nombre, mucho texto, pero bueno, igual Gracias por apoyarme monetariamente Recuerden, si quieren apoyarme monetariamente Tienen el botón de unirse al lado del botón De suscribirse, y hablando de suscribirse Por favor, que el 73% De ustedes no está suscrito al canal Así que suscríbanse, ya estamos A nada de llegar a los 4000 suscriptores Además sigan mi canal de Twitch, twitch.tv Ahí hago directo todos los días Y también utilicen mi código de creador Samurai en la tienda de Epic Games O de cualquier juego de la Epic Games, como Fortnite Por ejemplo, que pues literalmente creo que Cambiando de temporada o algo así, sé que tiene que haber nuevo Pasa de batalla, pueden apoyarme ahí también Y bueno, dejando todo el spam Ahora sí, empecemos de una vez con la leyenda de hoy Que es Fate, que ganó la encuesta de hace dos días Que como dije, debe haber sido hace un día Sin embargo, ocurrió un pequeño incidente Donde literalmente, pues El video se grabó sin audio Grabé todo lo que estoy hablando ahora mismo Prácticamente, pero sin audio O sea, no se grabó nada Aparte también estaba muerto de sueño ayer La verdad fue horripilante grabar Y pues bueno, pues básicamente eso fue lo que pasó Que por eso no hay video ayer Que debe haber sido ayer No voy a subir video los sábados ahora Porque creo que es mejor evitar estar tan cansado Y grabar a la vez Porque está jugando terriblemente mal Y hoy, 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 hoy Hoy sí calenté Hoy sí dormí Hoy estoy fino Fino señores Así que vamos allá Vamos a ver qué tal nos va hoy Y a ver si no nos parte en la cabeza O no nos toca un diamante Nada más iniciar para quedar Pues no sé si este sea un diamante No sé ni qué es O sea, honestamente Los Artemis con skin Suelen ser tóxicos Así que esperemos No sea tóxico Porque honestamente Primera partida del día Y que sea un tóxico Es un poco ¡Ah, mira, tiene honor! Pues bueno Ok Me esquivo como verdadero Normal Debería empezar a usar guadaña En verdad Soy mejor con guadaña Que con esta arma No me pregunten por qué Pero literalmente Sí siento que soy un poco mejor Con guadaña Creo que este men es diamante Honestamente Me está costando un montón leerlo ¡Ah! ¿Es en serio? Sí, este tipo creo que sí es diamante Creo que nos tocó diamante Primera partida Honestamente No me dejó dogearle nada ¡Oh! ¿Qué? Había dogeo para arriba Y no me dogeo para arriba ¡Oh, shit! Este tipo me está dando una paliza Y me va a dar una paliza completa Ok ¡Shit! Me equivoqué de lado Estoy muerto, tío ¡No! ¡Ah! Me va a hacer Tristock ¡Oh! ¡Qué sencillo! ¿Primera partida de Tristock? Bueno Esto es una falta de respeto No puede ser Necesito denegarle el Tristock Esto es mucho ping Que no haya conectado Y me dogeo el combo verdadero No lo logro matar, tío Ahí está Vale, está muerto Ok Tristock denegado Es imposible que le haga Tristock invertido Pero Había dogeado ahí Se pegó con la bomba What the fuck Oh, shit No, tío Me está haciendo eso todo el rato Ok Qué agradable partida GG Es en serio Primera partida y nos toca Un diamante o platino muy alto No sé qué rango era Pero, Dios Qué paliza me pegó Qué necesario ¿Por qué iniciamos así? ¿No podemos iniciar normal? No sé Con una victoria Con un platino Ese tipo Dudo que era platina Hablando de platinos Ahora sí Tengo con platino pues Una cosa Qué pedo con el mordex ¿Por qué verde? Hoy todos tienen honor No me lo puedo creer Esto es un poco random Esto no suele pasar Esto es un día un poco extraño ¿Eh? Eh Me intenta leer No, 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 no No me vas a hacer cero Cero a kill así de Tan easy Debería soltar, te lo juro, esta arma Por ese motivo Porque ese combo ¿Por qué a veces falla? No debería fallar un combo verdadero O dropear solo porque le da la gana ¿Por qué tropea ese combo? No debería en serio dropear Está muerto No, no, está muerto Ah, imagine Está casi muerto Ahora sí está muerto Sí está muerto Llevamos el primer stock El men está saltando mucho Así que tengo que tener Cuidado que me agarra con la bomba Ok Vale Doguea todo el rato neutral Necesito recordar eso Yo debo dejar de doyar para arriba todo el tiempo Doguea neutral Ahí vas Ay, Dios mío Va No me esperé el gravity cancel Honestamente No Muérete Te falta poco Ahí estás Y todo guadaña Que va a doyar neutral todo el rato Es en serio No me la puedo ¿Por qué salté? No Lo veo para adentro ahora No, pero Va a ser todo el rato Gravity cancel Creo que me quiere matar Con ese side Hostia Creo que estoy muerto Había tirado el neutral light Pero, ok Ahí vas Vale Va a tirar el side Aquí Qué pain Que eso no agarrara Pensé que lo iba a tirar Honestamente Casi se pega solo Con la bomba Oh, Dios mío Fallamos en serio Tantos golpes Los dos Let's go Oh, se murió Ah, como verdadero que fallas Porque, pues, jueguito Mal diseñado O input lag No sé la verdad Honestamente Por favor No, no quiero perder eso, tío Ya muere, please No te mueras No te mueras Let's go Ay, Dios Casi la pierdo Te lo juro, eh Hubiera muerto antes Pero el combo verdadero Lo dropeó Porque sí Ok Una partida un poco reñida Por combos verdaderos Que dropean Porque le dan la gana El jueguito Vamos a ver Qué tal nos va La tercera partida Por fin Primera victoria del video La verdad Contra un platinito Mordix Pero no toco un diamante Porque, Dios mío Me va a dar algo Si toco un diamante Obama Obama Voy contra el presidente Obama Ok Y no tiene marco Por si acaso Bueno, ahorita vamos a ver Si es diamante o platino Hostia Me da miedo Que agarre Honestamente el chul No puedo creer Que eso no haya conectado Maldita sea Eh, no Ay, no, cañón, tío No, me leyó Estoy muerto Ay, Dios Cómo pegue fuerte Ese chul Vamos a ver Hay que tener cuidado No se lee Disculpa Eh, no sé ni qué pasó Honestamente Me interrumpió algo Y simplemente me morí Señor chul Gracias por morir Tristock al menos denegado Por si acaso Ay, me voy a pegar No A ver No hay que dejar que agarre el cañón Porque nos mata Estoy dogeando Gracias por Dogear Te voy a quitar el arma Shit Ay, Dios mío Que susto Uy, venga, venga, venga Sale Tristock invertido Olviden el Tristock invertido GG, señor chul Señor Obama ¿Por qué se llama Obama? Vamos a la siguiente partida Ya perdimos dos En serio Tal vez voy a perder más Que ayer Esto es un poco irónico Que en mejores condiciones Esté perdiendo Y en peores condiciones Estaba ganando Porque estaba haciendo todo mal Literalmente De repente Leía todo al oponente Y de repente Se me apagaba el cerebro Otro platino Dios mío, eh La cosa es que se me apagaba el cerebro Y no le pegaba ningún solo golpe Vamos a ver Qué tal nos va Contra el Giro Penúltima partida A ver Qué tal nos va Estoy dogeando Pero ok Supongo que simplemente Es imposible dogearle Al coso ese No vas a agarrar arma Sabes que literalmente Te la voy a quitar Ay, Dios mío Tengo que tener cuidado Con la guadaña Fuera de la pista Porque si no Me va a reventar What the fuck Me leyó neutral No he dogear neutral Sin duda Por favor Giro Muere Gracias No, me matas Lol Estoy muerto No, no estoy muerto Vale Donde yo no dogeara eso Me iba a dar algo, eh Dogear neutral No, dogeo para atrás Ok Irónicamente reaccioné Para que dogeara para atrás Pensé que lo iba a agarrar primero yo Allá para allá Había dogeado Así que no lo agarró eso Porque saltó Ah, sin side ese, tío Por favor, suéltame Oh, shit Estoy muerto Uh That's kind of small No me lo puedo creer Ok, dogea todo el rato Para atrás, eh Ok Orbe aquí un ratito No, estoy muerto ¿Te imaginas Se peguen con la bomba El solito? Nah, no se va a pegar con la bomba ¿O le pego yo con la bomba? ¿Cómo se puede ser tan pelotura? Soy yo el que se pega solo Con la bomba Listo Ok Estamos parejos Otra vez En serio Me tenía que pegar con la bomba Hubiera sido una kill literalmente limpia Otra vez me comí la bomba What the fuck? Pero si yo reaccioné primero Pensé que iba a dogear Estoy muertísimo No No puede ser Me maté solo Giggis Giggis No, me maté solo Me maté solo Hubiera sobrevivido Si no hubiera hecho el downlight Justito me fui el huevo Control En serio va a perder más que ayer Esto es increíble que esté En mejores condiciones E igual estoy perdiendo más O es que los oponentes ayer no eran tan buenos Es que ni siquiera estoy seguro De lo que pasó ayer Estaba demasiado dormido Solo sé que detesté a todo el mundo Con el cual peleé Trash Me acaba de insultar el tipo Ok Literal me acabo de enviar un mensaje Insultándome Porque sí Pero ojalá be like Siguiente partida Y última partida Venga Duelo honorable Mi estimado caballero No me pegas ¿Verdad? Ah Mira si tiene honor Me va a reventar con las pistolas Ay Dios mío Debería agarrar guadaña De una sola vez En vez de estar jugando con Esta arma ¿No está dogeando? Hostia Dogea No dogea No vas a dogear No, no va a dogear creo No quiere dogear Muere please Weapon throws del demonio ¡Uy! Imagine si eso le conectaba Vale Se fue la primera vida No entiendo nada O sea El Nix El Nix no El ¿Cuál era el que está jugando? No me acuerdo Ni qué era el que está jugando El otro Giro era Dije que el Artemis iba a ser tóxico Y terminó siendo el otro tipo Este me no está dogeando No me está dogeando nada Ay que tarado que soy Ahora sí dogeo Me dogeo irónicamente Un combo verdadero Y no todo un string de guadaña Vale Caballero Nix Debería empezar a dogear combos de guadaña En vez de solo comérselos con papitas Literalmente bro Dogea Puedes dogear todo eso Literalmente me puedo dogear todo eso No me morí No me morí No me morí Está muerto GG's No Se desconectó Ok GG's Supongo Hoy ha sido un día muy extraño La voy a responder al otro tipo Pues porque sí Para ver qué pasa Quién sabe qué pase Vamos a ver 20 minutos después Pues bueno No nos responde Pues tengo pereza de esperar a que responda Así que nada más le puse una interacción como M M Bro Si les gustó el video denle like Compartan Es una pena que haya perdido más partidas De lo que debería haber perdido hoy Pero bueno Supongo que It is what it is Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!